La Secretaría de Movilidad, CEMOVI, de Ciudad de México ha determinado que las empresas que operen y administren apps para pedir transporte privado en la Ciudad de México, como es el caso de VDK Bici, deberán contar con un taxímetro digital que pueda ser visible tanto para el conductor como para el cliente. Ándale, igual a los que traen los taxis en la CDMX. Y no solo eso, pues esos aparatos deberán mostrar la ruta de viaje, el costo, el tiempo de recorrido y tendrán que contar con un botón de emergencia que esté enlazado directamente con el 911. Esta medida fue publicada el pasado 18 de agosto y las empresas deberán acatarlas en un plazo no mayor a 60 días. Moisés Busey, el director general de transporte de ruta y especializado, dijo en una entrevista para El Universal, que las compañías deberán acudir a la Secretaría de Economía para proponer el sistema de medición o cobro que quieran implementar y esperar a que sea aprobado por dicha dependencia, quienes se asegurarán que el mecanismo de cobro esté apegado a lo que dicta la ley. A pesar de que esta noticia ya la conoce Uber, El Universal también indicó que la plataforma le respondió y dijo que su equipo legal está analizando los cambios en la regulación y darán a conocer más detalles sobre esto en los próximos días. Por si eso no era suficiente, la SEMOVI también anunció que se exigirá que todos los coches que operen en estas empresas privadas deberán cumplir con la verificación correspondiente al estado en el que operen a partir de 2019. Ahora es de pensar cuáles serían las diferencias que tendría usar unas de estas apps a usar un taxi normal, pues en los últimos meses hemos visto que las similitudes entre ambos servicios son cada vez más grandes. ¿Qué opinan de estas nuevas medidas? ¿Qué opinan de estas nuevas medidas?